Dile Simán nun alef seíh daba Harih leafsik ben elilim u ben vahashem shamaymazah Cuando decimos en Odú, decimos que k'kole loe amim elilim hay que hacer una pausa en medio No se puede hacer seguido Hay que hacer otro Dios Muy bien, si hay una pausa en elilim vaashem shamaymazah Hay que hacer una pausa para mostrar la diferencia Hay que hacer una pausa en medio Para que para que no se conceda de todo seguido es como igualmente hay que hay que hacer diferencia no decir todo junto hay que hacer cabaná cuando uno dice ¿qué significa? ¿qué cabaná se hace? es que Hashem abre su mano y le da a todo lo que necesita, le da su sustento uno tiene que hacer cabaná en eso ¿qué pasa si una persona no hizo cabaná? tiene que volver a repetirlo tiene que repetirlo por segunda vez por cuanto que no hizo cabaná en lo que está diciendo es algo tan importante eso es tan importante eso que si no lo dijo tiene que repetirlo normalmente te deja abrir la mano y te abre la mano abre la mano ¿para qué? para aumentar la cabaná para que se considere, que se dé cuenta que tiene que hacer cabaná en ese pasuk hay que repetir el pasuk de la cabaná en ese pasuk de la cabaná en ese pasuk de la cabaná en ese pasuk por cuanto que eso es el final de todos los de todos los pasuk de todos los mismorís que decimos que decimos al final de que es de adesher Moshe y cuando llegue a la cabaná en ese pasuk de la cabaná en ese pasuk o le pasuk de la cabaná en ese pasuk de la cabaná en ese pasuk cuando dicen Baruch Shamar de Baruch David y Ishtabach todo eso se hace se costuma decirlo parado ahora hay que saber que dice la Gemara de Masajet Berahot que una persona que dice Tehilale David que es el mismor de Ashre Shebeteha lo dice tres veces en el día está garantizado que va a tener Olamabá ¿qué significa? ¿nosotros lo decimos tres veces al día o no? no, pero lo dice Ashre Shebeteha lo decimos en en Shahrid después de la Amirah otra vez y después de Amirah otra vez en Amirah Amirah se dice ¿dónde está el tercero? el primero en Shahrid después de Baruch Shamar el segundo después de la Amirah y el tercero en Amirah ah, después de la Amirah ¿verdad? porque Shahrid se dice dos veces en Shahrid decimos dos veces tenemos en total doce y tres en Shahrid siempre se dice Amén tiene garantizado el que lo dice tiene garantizado que Olamabá ¿por qué? ¿por qué es tan importante este mismo orden? eso es bien por cuanto que está en el en el orden de Alef Bet y por eso es tan importante es si uno se fija bien ve como está todo según cada pasuk según el Alef Bet menos hay un pasuk que no está ¿qué letra no está? la letra Nun ¿por qué la letra Nun no está? no está porque la letra Nun es de Nefilah de Kaed por eso no está esa letra pero todas las demás letras están en cada pasuk y también porque tiene el pasuk importante de Potéj que deja que demuestra que Hashem es el que manda la panasada a cada persona y por eso es que tiene mucho cuidado de hacer Kabaná que Akadosh es el que mantiene y le da el sustento a cada persona si uno hace Kabaná tiene que voy a repetir ese pasuk si es que no empezó todavía el Potéj que deja si no hizo Kabaná tiene que repetirlo y si es que ya terminó el Mismor tiene que repetir desde ahí pero no el Mismor nada más ese pasuk ahora si es que ya empezó el Mismor siguiente que lo diga esto entre un Mismor y otro Mismor y si ya terminó todo que lo diga que lo diga en otro Asher muy bien dice Saif Het en Omrimas Mirot ya va antes de eso cuando se acostumbra que cuando se dice Potéjete y Abejas se abren las manos ¿para qué? para demostrar la Kabaná que uno entiende que Hashem le está mandando la panasada ahora se acostumbra el último pasuk de Aleluya se acostumbra a repetir según el Arizal también hay que ¿por qué se repite eso? para demostrar que es el final de todos los Mismorim que estamos diciendo igual como dijimos al final de Ale Shil Moshe cuando uno dice Beber Ech David tiene que pararse por lo menos hasta donde dice Atahu Hashem Elohim y hasta ahí por lo menos tiene que pararse y después si quiere se puede sentar los Ashkenazim se paran cuando dicen Ixtabach los Sefalaim no tienen esa costumbre si una persona nada más el Hazán si lo tiene que decir parado no lo puede ser sentado ahora si también los Sefalaim si estamos en Sefalaim y todos están parados ¿qué tiene que hacer? tiene que pararse no puede estar sentado y todos tienen que estar parados el Arizal dice que cuando uno dice Beber Ech David Beata Moshe tiene que dar tres centavos de Tzedakah porque Beata Moshe que Hashem domina todo para demostrar que también la panaza depende de Hashem lo ideal sería dar tres monedas la moneda tiene que ser como redonda muy bien eso es lo ideal que sería hacerlo pero si no se puede también puede hacerlo con un billete ahora cuando se dice la Shirah Adeshin Moshe tiene que fijarse bien cuando dice Mi Hamoha Baerim Hashem el primero es Mi Hamoha y el segundo Mi Kamoha Mi Kamoha fijarse bien de que lo diga que lo diga como debe ser y así también en todas las palabras fijarse bien no decir algo incorrecto que hay varias palabras que hay que fijarse que puede cambiar mucho el significado si uno le cambia un Nikud hay que fijarse mucho de decir Adeshin Moshe hay que decirlo con mucha alegría y decirlo con la tonada el que lo hace se considera como si fuera que salió de Mishraim y Hashem lo salva y lo perdona los pecados por eso es tan importante decirlo con alegría ahora dice que cuando uno dice lo mismo hay que decirlo no hay que decirlo rápido sino hay que decirlo tranquilo el esmimorín ¿para qué? para no saltearse ninguna palabra y tiene que decirlo como una persona que está contando el dinero cuando uno cuenta el dinero cómo lo hace se fija bien de no saltearse ni uno cuando le pagó un cliente le pagó y cómo él lo cuenta lo cuenta dos veces se fija bien muy bien que no voy a hacer que no cuente bien aquí también tiene que fijarse de qué de contarlo bien de decir todo lo mismo como debe ser a veces uno paga un billete de más porque están pegados le dan de más cuando uno quiere pagar al otro lo cuenta bien no voy a hacer que le pague de más también aquí que se fije bien cuando uno dice lo mismo ahora una persona dice si una persona no tiene ropa no tiene mucha ropa y hace mucho frío y no puede ir a la sinagoga que es mejor que ir a tefilar en su casa con la calefacción o que vaya afuera en la calle y le va a tener frío entonces y también tiene que ir a la sinagoga a ser tefilada nada más si es que a él no va a poder concentrarse ahí mejor que se quede en la casa por eso vemos hasta cuánto es que la importancia de hacer cabana en los mismos en cada palabra y palabra hacer cabana fijarse en lo que está diciendo ahora dice el de el Mishnah en Pesuké no tiene que gritar tiene que decir lo normal porque Hashem lo escucha también cuando lo está diciendo en voz normal ¿cuánto tiempo hay que tardar entre Baruch Shammar y Shabbat? el primer Ganim dice que es media hora nosotros hacemos ¿cuánto? menos de cinco minutos pero en verdad el primer Ganim dice que tiene que ser media hora porque hay que hacerlo calmado y así también trae el 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 Mishneh en el nombre de Magin Abraham que es media hora pero en verdad pues aquí Dios calcula media hora desde que comienza la Tefilah hasta Ishtabah ¿qué significa? si la Tefilah tiene la hora que comienza a las ocho de la mañana dicen ocho de la mañana Shachit ocho y media Ishtabah como que media hora después de la hora que empieza ahí sí coincide ahí sí más o menos que sí coincide desde que comienza la Tefilah hasta Ishtabah más o menos media hora y más si se hace con Corbanot seguro que se llega a eso ahora una persona que tiene algo en la mano cuando dice los Mismurim ¿puede o no? por ejemplo hay personas que les gusta el estilo del celular en el celular aparecen también Ashir y Shevete y todo entonces dijimos nosotros en una ocasión que la Amidá cuando uno dice la Amidá tiene que fijarse de no tener nada en la mano para concentrarse cuando uno dice Mismurim en ese caso también hay que fijarse de no tener cosas en la mano para poder concentrarse bien aunque en verdad si es un celular que está diciendo la Tefilah de ahí y él lo pone lo bloquea que no le llegan mensajes como si está en la Tefilah no es que te va a marchar como un Sidur y ahí tiene que ir igualmente es mejor de un Sidur pero si no es más fácil lo que tiene que hacer es ponerlo en modo avión antes de Virkata Mazanda ¿por qué? porque va a ser en la Tefilah de Virkata Mazanda y de repente le llega un mensaje importante hay aplicaciones que uno las abre y cuando está abierta no te llega un mensaje muy bien entonces si es así está bien tiene que fijarse de que sea de una forma que no le llegue ni le vibre no le desconcentre cuando si es Virkata Mazanda no llega en la mitad que está diciendo la Amidá no llega ningún mensaje dice cuando decimos hay que decirlo cantado ¿por qué? porque todas las canciones se van a anular todas las canciones se van a anular menos cuál por eso es tan importante que tan importante decir con cantado no hay obligación de estar parado al contrario según dicen que hay que decirlo sentado y no se puede decirlo parado no se dice ni en Shabbat ni en Tob en hombre tampoco en Pesach tampoco en Pesach ¿por qué? porque no se puede hacer ni en Shabbat ni en Tob ni en Pesach porque es Jame tampoco en Míspera de Pesach ni en Míspera de Yom Kippur por cuanto que no se puede sacrificar en esos días ahora en Shabbat en vez de decir Mismolotodá sí dice Mismolotodá algunos acostumbran que dice Mismolotodá en Rosh pero estamos acortando el tiempo que se puede comer porque se puede comer solamente hasta el mediodía y un corba normalmente se puede comer hasta la noche igualmente en Míspera de Kippur también estamos acortando el tiempo por eso algunos se acostumbran que no dicen Mismolotodá ni en Pesach ni en Míspera de Pesach ni en Míspera de Yom Kippur y algunos se acostumbran que sí lo dicen ¿por qué? porque es como un agradecimiento en Tishabeab y en Míspera de Tishabeab ahí seguro que sí se dice Mismolotodá ¿por qué? ¿cómo hacían con los corbanotes en Tishabeab? es una pregunta de trampa Tishabeab no se hacía Tishabeab ¿por qué hacemos no Tishabeab? porque se estudió en Betamiklash cuando había Betamiklash no había Tishabeab ¿mejor? entonces no había o sea si hay Betamiklash si hay Cormonot no hay Tishabeab entonces ahí seguro que tenemos que Mismolotodá ¿por qué? porque en Yom Kippur ahí también en Betamiklash no se podía comer entonces no se podía hacer un corban para que no se pueda comer pero Tishabeab no existía por eso en Tishabeab sí se dice Mismolotodá de forma normal tanto Tishabeab como Erel Tishabeab Tishabeab Mismolotodá 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 Mismolotodá